La legión del Turia Buenas y bienvenidos un día más al canal de la legión del Turia Hola capitán Hola capitán Podéis llamarme capitán ¿Y a qué viene esto de capitán? Por una conquista Vamos a conquistar algo Vais a intentarlo y nosotros vamos a conseguirlo Vais a defender lo que no vais a poder Defender Bueno chicos Ya dijimos en el vídeo de cambio de año Que en este año 2023 Vamos a hacer una cosa completamente diferente Y novedosa lo que hemos hecho hasta ahora No va a ser una Champions al uso Ya hemos hecho tres Champions Que yo creo que está guay el formato Me ha gustado y lo he disfrutado Me han eliminado al principio Pero primera Champions fue de Víctor Segunda de Pepe Y tercera de un servidor Jimmy Pero este año por no estar repitiendo lo de la Champions Y que fuese más o menos Aunque siempre cambiamos un poco Para que no sea lo mismo Yo creo que este año va a ser más divertido Lo vais a ver Sí Este año Y vas a estar todos ahí Bueno cuéntalo Cuéntalo Te cuentas encima Porque ya se ha ilusionado Bueno este año Vamos a cambiar un poquito el formato No va a ser Champions Sino que vamos a hacer Una conquista Del mapa de la Tierra Medias No vamos a explicar ahora mucho Porque luego lo vais a ver Pero he de decir Que a ver Esto entre comillas Ya está inventado Porque ya está en el libro De juego competitivo De hecho Bueno hicimos un torneo en Valencia Eso iba a comentar Que hace algún año Cuando salió el tema este Hicimos un torneo en Valencia Y lo disfrutamos mucho Sí, sí, sí Fuimos poquitas personas Pero Es que evita que sea poca gente Exactamente Era luz contra oscuridad A ver quién conquistaba el mapa Entonces En esta ocasión Ahora lo comentaremos Pero hemos hecho dos equipos Luz de oscuridad En vez de coger tantos jugadores Nos hemos centrado en poquitos ¿Vale? Que al ser poquitos Va a ser más cómodo de grabar Y de quedar Porque siempre es un problema Pero Eso nos va a quitar Que vaya a ser divertido Y vaya a ser variedad Pensando ¿No he puesto nombre a otros equipos? A ver Mi equipo es el de la luz A mí se llama equipo Turial ¿Y el tuyo? Equipo Legión Ya está Ya está Marketing Vale Pues nada Si os parece bien Vamos a hacer un corte Vamos ahora A cambiar un poquito el plano Vamos a enseñaros todo lo que va a ser Y vamos a contaros con detalle Cómo va el asunto ¿Vale? Vamos a enseñaros todo lo que va a ser Bueno chicos Pues vamos ahora ya A meternos A explicaros Cómo va a funcionar Esta campaña ¿Vale? Que vamos a celebrar en el canal En este año 2023 Bueno Bien sencillo ¿Vale? Nosotros hemos diseñado la competición Para 8 jugadores 4 del bando de la luz Y 4 del bando de la oscuridad Los capitanes ¿Quiénes son de cada equipo? Jimmy O Quique No Jimmy y Vicente Y Doc Una de cada equipo Entonces Se forman dos equipos Luz y oscuridad Hay que ver Quién de los dos bandos Cuál de las dos facciones Conquista la tierra media ¿Vale? Bueno Antes de nada Vamos a decir Quién va en nuestros equipos ¿No? Venga Lo comentamos ya Venga ¿Quién has elegido tú? La gente cuando vaya leyendo esto Ya sabe con quién Pues en mi equipo Tengo a Granso A Coedarel También tenemos a Enrique Y a Alberto Metalclorfin Ojo Una vieja escuela He cogido a alguien de la vieja escuela Tenemos a Juan Que es un poco así acoplado Pero bueno Sí Ese mi equipo Y el tuyo El ladrón Bueno pues mi equipo de Pokémon Soy por supuesto yo Porque soy el capitán Tú eres Charmander Yo soy Charmander Después tenemos a Víctor Ojo que cojo Un ex campeón De una Champions Un ex campeón de la Champions Yo le supe tres Lucas Y a Chimo Fichaje estrella A Mateo Que es el caramelito Del equipo Pero Ojo con el caramelo Que puede estar acompañado Esto básicamente Va a ser para aprender O sea que bueno Tenemos que intentar Hablaré con mi equipo Para que tengan tacto Cuando No, no Te lo mandaré a ti Que sé que contigo No tienen fácil Bueno Entonces chicos Hemos decidido Ya hemos dicho Ocho jugadores Cuatro de cada bando Eso es Pero cada jugador Por darle un poquito más de vida Y al asunto Cada jugador Va a jugar dos listas Luego las vamos a ver Pero la idea es que al final Si os dais cuenta Vamos a jugar Ocho listas de oscuridad Ocho listas de la luz Por lo tanto Dieciséis ejércitos diferentes Que está bastante guay Porque hay mucha variedad Bueno La competición La vamos a dividir En ocho jornadas Una por cada región Del mapa El mapa de la Tierra Media Lo hemos dividido En ocho partes Que luego lo veréis Que nos ha quedado bastante guapo Y pues eso Cada jornada Va a ser una región Entonces ¿Cuántas partidas Se va a jugar en cada jornada? Tres ¿Vale? Vamos a jugar al mejor de tres Jugaremos tres partidas Por ejemplo Imaginaos que la campaña Empieza en Mordor ¿Vale? Pues entonces Jugaremos tres partidas Seguidas Eso es Y el que gane dos o tres En ese territorio Conquista Mordor ¿Vale? Pero a ver Técnicamente Si ganas dos de tres Ya sería tuyo Pero ahora sí Se va a jugar la tercera Ya diremos luego Ya diremos luego Porque jugamos las terceras Sí Entonces Lo he dicho Cada jornada va a ser una región Entonces van a haber En total Ocho jornadas Eso es Que bueno Al final De la corrida Pues bueno Dependiendo de algún mes Se jugarán más partidas Otros menos Pero si os dais cuenta Son tres partidas Por ocho regiones Son veinticuatro partidas Eso es Más o menos dos al año Dos al mes A lo mejor algún mes sale una Y otro vez sale tres Pero más o menos La idea es hacer eso Sí La idea es más o menos Dividirlo así Entonces Un jugador Solo podrá jugar Una partida por jornada Es decir En la jornada de Mordor Tú como capitán de la oscuridad Mandarás a tres valientes guerreros Habrá uno que no jugará Pero ya nos hemos asegurado Tú y yo Que lo vamos a tener en cuenta Que para por lo menos La siguiente jornada Esa persona juega Y así por lo menos Si jugamos a cuarto de dos ¿Vale? Entonces Lo que haremos tú y yo Que ahora luego si quieres Lo hacemos Tiremos una iniciativa Tiremos un dadito ¿Vale? En cada territorio Es decir Nosotros si por ejemplo Empezamos la campaña en Mordor Que va a ser así Tiraremos un dado Y ya veremos a ver Quién empieza Entonces Quién empieza O sea Quien saque la iniciativa Presentará un jugador Es decir ¿Vale? En la primera jornada De las tres Pongamos que tú ganas la iniciativa ¿Vale? Más fácil Tú ganas la iniciativa Y tú tienes que mandar Vamos a Mordor Y Mordor Y tú eliges Bueno invento Pones a Chimo ¿Vale? Yo mando a Chimo Sí Entonces tú me dices Vale Jimmy Pues yo voy a mandar a Chimo A Mordor Y yo te digo Vale pues me mando a Kike Por ejemplo ¿Vale? Así toda la campaña Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que hemos decidido Por dar un poquito más de vídeo Y al asunto Entre nosotros también Y para que vosotros de casa También disfrutéis más Que mandaremos jugadores Es decir Yo mando por ejemplo a Chimo Y tú mandas a Kike Pero ellos no saben ¿Qué lista van a jugar? ¿Cuál de sus dos listas van a jugar? Entonces El día de la quedada Para jugar la partida Va a ser sorpresa Llevarán una de las dos listas Eso es Y dirán Bueno Kike buenos días ¿Qué tal? ¿Qué vas a traer? Y entonces Kike dirá Taradán Y Chimo dirá Taradán Entonces ya ahí se puede lidiar el asunto Y empezaron a bailar Pero bueno Lo bueno de esto es que Las listas van a estar cerradas ya O sea Ahora las vamos a enseñar Pero las listas ya se conocen Por lo tanto Llevar Pues yo me pongo muchos arqueros O muchas ballestas Claro no no Esto ya está todo revisado Y ya está todo listo Para que cuando me vayan a jugar Venga con las listas revisadas Y cerrar Además que la gente Que estamos jugando en la Champions Somos huenchas Menos Kike Pero porque es mayor Hay que entenderlo Es otra época Vivió la guerra Y toda la posguerra Entonces bueno La guerra es la tierra media Lo dicho Sí sí La guerra es la tierra media Por supuesto En cada emparejamiento Solo se sabrá Que jugador va a combatir Eso es Y las listas serán secretas Se desvelará ese mismo día Lo dicho Cada región se disputa Al mejor de tres Y ojito ¿Vale? Porque cada una de las regiones Para quien tenga ya Esto Quiero decirte No nos lo hemos inventado De entrada Porque ya existe En el juego competitivo En el manual Este del juego competitivo Lo hemos mejorado un poquito Que ahora lo veréis ¿Vale? Entonces De normal Si os fijáis ahora en el mapa ¿Vale? En el juego competitivo Únicamente Hay seis territorios No sé por qué En su día Los sabios de Worsok Decidieron dejarse todo el norte Y toda la parte de run Sin conquistar ¿Vale? Para un suplemento Que... Pues lo típico Lo típico que se van a hacer Porque no les dio tiempo ¿Vale? Entonces No les dio tiempo a colorear Entonces Fijaros que hay seis territorios ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues bueno Nos hemos venido arriba Ya sabéis que siempre nos gusta dar un poquito más Y hemos coloreado Como podéis ver ahora Los dos territorios nuevos De manera que al final de la corrida Van a haber ocho territorios Ocho regiones ¿Vale? Pues bueno Fijaros que tenemos Eriador Rohan Gondor Eh... Isengar Que está por aquí Isengar está por aquí Pero bueno No, perdón Eriador Robanion Rohan Gondor Jara Mordor Y nosotros hemos añadido Rune Rune Y las tierras del norte Que bueno Hemos dicho que es Erebor Y ya está ¿Vale? Porque bueno Está ahí Erebor Las colinas de hierro Esmaug Esmaug también está por ahí ¿Va a jugar o no? No lo sé Ah, no lo sabemos aún Entonces, bueno ¿Por qué decimos esto Y por qué enseñamos estos territorios? Pues bueno En cada territorio Hay dos reglas Es decir Una regla se aplica Mientras se juega En la partida En ese territorio En esa región Entonces En las tres partidas En las cuales se está disputando Ese territorio Esta regla se aplica ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que después hay otra regla Que hemos llamado El bonus de la campaña Que este bonus Lo que se hace es Se gana Esto es lo que Realmente Eso es lo que David Es ahora que hemos venido a jugar Es ahora que hemos venido a jugar Es ahora que hemos venido a jugar Para ganar estos bonus Si yo mando tres ejércitos a Mordor Y Jim manda tres Y al final de la corrida Ponemos que Jimmy gana Mordor Pues a partir de ahí Todo mi equipo Todo su equipo Ganará Todos los héroes de mi equipo El bonus de la campaña Que en este caso Fijaros que es Que los héroes causan terror Estamos hablando de Mordor Que es la primera que ha salido Después Jugaremos en Rohan Pues lo mismo Fijaros que en Rohan Mientras se juega allí En las partidas Los héroes ganan Señores de los caballos ¿Vale? Pero no de los huervos Señor no de los huervos Y si Quien gane ese territorio En las próximas partidas Aplicará que Cuando una montura Sufra una herida Lanzaremos un D6 Y con un 5 más Una furia para un caballo Básicamente Una furia 5 más Para un caballo ¿Vale? Bueno Después iremos a Harald Parecido Tierra desorada Otro bonus distinto A Romanion Y fijaros que nosotros Hemos inventado El territorio de Erebor Que mientras se juega allí El líder del ejército Tendrá maestro de batalla 5 más 5 más Y ojito con Erebor Que quien gane Erebor Mantendrá ese 5 más Para el líder Durante la partida Durante la campaña Maestro de batalla 5 más O sea que Realmente Tampoco todo regalo O sea cuesta conseguirlo No y es una cosa azarosa Que te puede tocar O no Ya veremos Bueno Ereador Fijaros que Habla un poquito De resistencia a la magia Del destino Run También nos lo hemos inventado ¿Vale? Hemos dicho por ejemplo Que la regla especial Mientras jugamos allí Son las estepas del este Eso es Movimientos y marchas heroicas Tienen una amplitud De 9 pulgadas En vez de 6 ¿Vale? Amplia el rango Amplia un poquito El rango del movimiento Y fijaros que Si ganamos Ese territorio Cada héroe Cuando declara una marcha heroica Podremos mover Dos unidades adicionales O sea dos pulgadas Movería 9 pulgadas 10, 11 O sea que no está la madre No está Está muy bien Y por último El último territorio Que ha salido aleatoriamente En la ciudad blanca Vamos a acabar la campaña Todo se decidirá En los campos del penero En la ciudad blanca En Gondo Sí, sí Campos del penero O sea ha habido campos del penero En este canal Pero vamos a aburrir O sea Y acabaremos Con más campos del penero Pues bueno chicos Ya os digo Entonces En resumen ¿Cuál es el objetivo De el comandante Jimmy Y el comandante Vicente? Divertirnos Divertirnos por supuesto Reírnos de nuestros racayos Cuando los enviamos Sí, sí Porque aquí vamos a mandarlos Vamos al frente O sea Si esa partida la veo jodida Pues se la voy a poner Al más jodido del equipo O cualquier cosa así Ya veremos ¿Vale? Sí, sí Claro Depende mucho del escenario Porque por ejemplo Hay en algunos Territorios Que por ejemplo Si vas a maduras pesadas Te arrastramos en eliento Entonces claro Mandar ahí Alguien que tenga madura pesada Esta forma Por ejemplo Mandar unos tíos Con unos uruguay O unos enanos Es un poco locura Pero bueno Todo se andará Y todo se verá Sí, sí Pero a lo mejor Vamos a ver si quieres Ahora un poco comentar Es parte Quería decir Entonces ¿Cómo se gana la campaña? Bueno Fijaros que hay Ocho territorios Entonces en un principio El bando que conquiste Más territorios Es el que gane ¿Cuál es el problema? Que puede surgir A primera vista Que puede haber un empate Es decir Te puedes llevar tu cuatro Nosotros cuatro Pero hemos decidido Que para el desempate Vamos a contar Los puntos de victoria Eso sí ¿Vale? Por eso hay que jugar Las tres partidas Entonces por eso Es lo que estábamos diciendo antes Hay que jugar las tres partidas Porque quien haga más puntos de victoria Hay que hacerlo Entonces ¿Qué es lo que tenía pensado yo Que no lo he puesto en las bases? Pero a ver si te parece bien Comandante ¿Por qué? Que no creo que se dé el caso Aunque molaría mucho Imagínate que cada uno gana Cuatro territorios Sí Que éramos iguales A puntos de victoria Un cuatro para cuatro No, no He pensado en hacer Un noveno territorio Que puede ser Númenor O puede ser El territorio de la legión del Durian O puede ser Puede ser Misleta O bueno Ya veremos Ya veremos Pero no creo que se dé En caso de que se dé Ya decidiremos Los dos capitales Hablaremos Improvisaremos Improvisaremos Como siempre Sí, exactamente Bueno Dicho lo mismo Dicho lo cual Vamos a por las listas ¿Vale? Bueno No sé si lo hemos comentado Creo que sí Pero son listas a 800 puntos ¿Vale? Son listas cerradas a 600 puntos Y bueno Como ya hemos comentado Es que cada uno Llevará dos listas En este caso Nuestro equipo Pues somos de oscuridad Llevamos ocho listas de oscuridad Y tú ocho de luz Vale Pues presento yo las de los que están primeras Empezamos por las tuyas Si quieres Sí Vale Bueno ¿Qué ejércitos has elegido? Empezamos con mis listas ¿Vale? Fijaros que yo voy a jugar Con el ejército de Thror Vaya, vaya, vaya Y con Feudus Que caldito te lo tenía Ojo, ojo Bueno Ejército de Thror Es una lista que me gusta Muy bastante Que son 42 miniaturas Que no son pocas ¿Vale? Llevamos a Padre, hijo y abuelo ¿Vale? Y un capitán de martires siniestros Para completar una compañía ¿Vale? Pues llevo 12 guardián del rey Y después ya guerreros de Erebor Con escudo Con lanza Con escudo, lanza Con la pesca Sí, un mezcladillo Está bastante bien A mí me gusta esta lista Ya veremos si a vosotros os gusta o no Después en cuanto a Feudus Pues llevo a Inraill Full A caballo ¿Vale? Después llevo aquí Una especie de frontal De siete caballeros De Dolan Rock Con once hombres de arma Detrás con picas Sí, no hubiera quedado gusto A mí me quedado gusto Ojo porque esta lista Lleva 50 miniaturas Ya, ya, o sea No te quejes de número Que luego ya va Yo recibí un mensaje Y ponía Por favor Haced dos listas Normalitas A ver El capitán rival Ya estaba sufriendo Antes de empezar el torneo Sí, porque os voy a venir Y el cabrón Se mete una lista De 50 minis Bueno Forlón a caballo Tres caballeros Cinco hacheros Cuatro montañeses Dos a caballo Dos caballos a caballo Y después llevo a Angor En lo mismo parecido Tres caballeros Cinco hacheros Cinco montañeses Y dos a caballo ¿Vale? Sí, un buen partido Te sobra un punto Si quieres No, no Te sobra un punto Pero como me he dado cuenta Que a ti también te sobra uno Estamos igual a la condición Lo que pasa es que tengo Un poco menos de minis que tú Bueno Pasamos a Lucas ¿Vale? Que va a jugar con los Beornidas Ojito con la legión legendaria De los Beornidas Están guapos Se pinta muy bien Están muy guapos Porque son 22 miniaturas Y fijaros tú La recta hila que hay aquí De... De osos De ositos ¿Vale? Bueno, algunos llevan cancha Y Grimbeor Hostia puta Sí, sí, sí Son 400 puntos ya Madre mía Y yo diciendo esto No guardar a Smao No os lo pongáis Y bueno La otra lista Es Salones de Thranduil ¿Vale? Fijaros que es la lista Pues bueno Completita Thranduil a tope Guardia de Palacio Un estandarte Sí, esta es la muy clásica suya Sí Legolas a caballo Con 7 exploradores Y después Zauriel Con 6 exploradores Y un centinela ¿Vale? 32 minis Para ser el Air Force Pues bueno, no está mal Yo llevo un Capitán de Gundavat Igual quieres hacer amistad ¿Quieres que te mande a Lucas? Y haces tú No, o sea, hay que tirar al lado Y ver que tiene el estudio Bueno, entonces Siguiente Víctor Va a llevar Enanos por una parte Reino de Moria Con Balin, campeón del Rey Y Gimli 44 mediaturas Fíjate que hay muchos equipos De la cámara Es una lista con mucha armadura Para mandarla A Harald Para que sufra Y que camine poquito Sí, sí Y por otra parte Tenemos a Una lista de Rivendell Que bueno Tenemos a Elrond A Thirdan A Arwen En Asphaloth Y un Capitán Elfo Con lanzacaballería Caballo y escudo ¿Vale? Y fijaros que bueno Esta también está muy bien Y además Él siempre ha jugado Siempre lleva a Arwen O sea que es una cosa Que a él le gusta Esta es una lista Que a última hora Porque en un principio Creo que llevamos también a Si no me equivoco Llevamos a los Zindel Y a Gilgalad Pero al final dijimos Bueno Vamos a sacrificarlo Vamos a meter alguna mínimas Y Es una lista hecha por los dos Estuvo pensada entre varios Sí Porque claro Nosotros tenemos un grupo Y la luz trabaja en equipo Nosotros no Nosotros vamos Nosotros vais a Nosotros es el único que Bueno ya lo comentaré Cuando llegue el momento El único que presentó dudas Fue Quique Y aquí tengo que contar Y aquí tengo que contar una anécdota Porque Víctor Era muy valiente Y la lista de enanos En vez de mandarla a 800 Me la mandó a 700 Y yo le dije Víctor está bien Pero me gustaría Que pusieras 100 puntos Porque si no No está la cosa Y al final Pues bueno Son bastantes miris Sí, no está nada mal Y bueno Vamos a presentar ya por último Al jugador amateur A nuestra joven promesa A Chimbo A Chimbo Corazón del león Corazón del león Y caramelito Jinetes de Azeoden Legión legendaria Eso es Ojo Vale, porque Ojo Y me estáis aquí al oído Como si fuera Muerte Suerte tiene De que no me he puesto a dudar No, al final no Uy, pues esto lo puedo mandar tranquilamente No quería abusar Bueno Es una lista De héroes Principalmente Acompañados por supuesto De alguna tropa Guardias reales y tal Pero que se basa En las cargas de caballería Como ya sabemos Y en la regla Muerte 28 milis ¿Sabes qué es lo que hace Muerte? 28 milis Tampoco lleva tantas milis Mira, no te voy a decir Lo que hace Muerte Porque no va a llegar a hacerlo Porque prefiero que lo descubras El día de la partida ¿Tú quieres conocer Muerte? No, no, lo vas a conocer Vas a conocer tú Saluman Saluman le va a presentar la muerte A Ceo Mira, Saluman Aquí me río de Saluman Porque Saluman Mira, venga Te dejo paralizar hacia adentro No, no, tú puedo Y te va a venir De Orwain Eomer El Kirwan Y el que me decís Hola, Saluman Tengo al Ur Tengo al Ur De Minas Tirith Sí Con una lista de la cual Venetor estaría orgulloso Padre e hijos Juntos por sí No, no, padre e hijo no Los hermanos Sí, sí, sí Mano a manos Boromir y Farahmil Los hermanos Los hermanos No, no sé cómo se apellida No creo que no tiene apellido Claro Los hermanos de Condor Pero bueno, que pueden ser Los hermanos Alice Los Mil Son los Mil Los Mil Bueno, Mil, Farahmil Ah, los Mil Claro Los Boromir y Farahmil Claro, has visto Bueno, acompañados de Madrid E Ingo Vale Me hizo gracia porque también Esta lista Chimo puso a Irolas Y le dijimos Chimo Mejor igual Déjate de Irolas Sí, a ver Supongo que tiene pintado Pero bueno Sí, a ver Esto ya poco a poco Lo iréis viendo Para el día a día Bueno, pasamos a la oscuridad Ahora vamos a pasar A las listas ganadoras Las listas ganadoras De la competición Sí, bueno En este caso Estamos presentando mi lista Vale Yo llevo una lista Sencita de Isengard Voy a jugar con Isengard Legión y Garzadores de Azok Todo Azok Y la primera lista de Isengard Pues he añadido Bueno, he puesto a Saruman También llegamos a Lurt Con 6 fanáticos Que es No me los voy a poner Pero al final he dicho Va, ven Vamos a venir a divertirnos Y a Ugluk Vale Y nada Para salir un total De 42 miniaturas Y en el bandido Y la otra lista Es una lista un poco más Un poco más Con más movilidad Por así decir Porque tenemos a Volgo Montado en guargo He quitado el bazo Bien puesto a Volgo Más baratito Un capitán con escudo de Gundaval Que es el famoso capitán Fibus Y Yaznek Y luego llevo Cazadores al pie Cazadores en guargo Un ogro Que me apetecía llevar un bicho Y digo Va, parame un ogro A ver Que luego muere enseguida Pero bueno Y nada Dos listas a 42 miniaturas Yo plano Para que voy a variar Es una buena media Es una buena media 42 Siempre pasa Y que más te voy a decir Dime Otra cosa importante Al no llevar a Azok Te puedo mandar tranquilamente A Lucas Puedes mandar Te puedo mandar Porque Lucas sí O sea A Azok Volgo Y luego las llevarán bien Le dar un abrazo Contrando y ya veremos Cuánto tiempo Contrando y ya veremos Vale La siguiente lista Que vamos a comentar Es un poquito así La de Darel El viejo sobaco Y en este caso Viene a jugar con Lejano Harad Y Corsarios de Umbar Vale Una de las listas Que la de Lejano Harad Lleva 44 minis Y bueno Es una lista Pues malvita O sea Tampoco lleva El rey con lanza Otro rey con lanza A ver Es una lista De camellitas Lleva mucho camellos Sí Caballeros y cervatanas venenadas Eso es O sea Es una lista Con mucho camellos Es que está guay En verdad Y la siguiente lista Que lleva Es la de Corsarios de Umbar Que bueno Está bien Porque lleva Danamir del Gamar Que son héroes baratos Y bueno Danamir No pero el Gamar está guay Luego marca el negro Un contramaestre Todos contramanestres Lleva dos miles de axón Sí, sí, sí O sea Ojeto Es 54 minis Sí, sí A ver Darrell es el señor De los reinos caídos Es ese Yo siempre que pienso En Juan O pienso en Darrell Pienso en el antiguo libro De reinos caídos Porque si te das cuenta Está siempre ahí Está siempre ahí No sale de ahí No sale de ahí Siempre está caído Sí, sí, sí Es como Bueno Luego viene Metacol Finder Que no Metacol Finder Sí que fue gracioso El señor de las hordas El señor de las hordas Porque Bueno, viene con Moria Y con Ciudad de Trascos Más trollers Hemos dejado meter los trolls Porque Para que haya un poquito de varela Para que haya bueno Pero saliste ojito Con cuatro monstruos Ojito con Bueno, vamos a hablar primero De la primera Que lleva a Moria 53 minis Y me hace mucha gracia Porque la tuvo que modificar Pero la primera compañía La primera vez que no la mandó Era un héroe Y era compañía Uno compañía Dos compañías Tres compañías Eran hasta cinco Sí compañías Una barbaridad Pero bueno La tenía Había un error Y la tuvo que revisar Y nos mandó de esta lista ¿Vale? Entonces lleva A Durvud Crowblock Y tres capitanes Bueno, dos capitanes Y un chamán Vale Y si os fijáis bien Lleva un troll de las cavernas Dos, dos Si bien, dos Un arriba y uno abajo Lleva también un incursor No manda de murciélagos Y un morador de la escuridad Sí, sí, sí O sea, es una lista completa Con mucha purria Con mucho bicho Con un chamán Que viene bien para los chequeos Y con bastante poder ¿Está el chamán? El chamán Abajo, sí El chamán con la memoria Sí, sí O sea, que es una lista Ojito Y luego La otra lista que lleva La decida de tragos Más trolls ¿Vale? Es también muy así Son 47 minis Pero lleva El rey trasgos Con 10 tragos Grina con 10 tragos Que tampoco es Un capitán Con 10 tragos Otro capitán Con 10 tragos Tom, Guille Y Berto ¿Vale? Los 3 trolls Estos aquí No hay escriba No hay escriba Porque claro Te han metido 3 trolls O sea, ojo 3 trolls Es que Bueno, 3 trolls Y el rey trasgos 4 El gordito Sí, sí Además uno de ellos Que es una habilidad De que te coja un héroe Y lo hace desaparecer O sea, te lo mata del tirón Te lo mete en el saco Tengo que tenerme la regla Pero vamos Que te lo mete en el saco Sí, correcto Y luego Nuestro famoso amigo Y vecino Quique En el Quique Verso Absoluto Que hace poco cumplió 145 años Hace poco, ¿eh? Sí Hace escasos días Bueno, ha presentado dos listas Una de ellas es La de Criaturas del Bosque Negro ¿Vale? Y la otra Ajmar ¿Vale? La de Criaturas del Bosque Negro Lleva 36 minis Lleva Razgus Reina de las Arañas Y un Capitán Orco Con Huarco ¿Vale? Bueno, un Huarco Y como no puede ser Otra forma Quique y las Arañas Pues hablan Son inseparables Sí, pues De hecho Es que Arañas, arañas, arañas Se ha tatuado una araña O sea, sí Todo araña Todo araña Luego Beone sale corriendo Pero Arañas Bueno, sí Estoy viendo yo que hay arañas varias Hay arañas Tienes arañas grandes Arañas pequeñas Tienes un estandarte Tienes algún orco Para coger algún objetivo Y Cuargos también tiene Bueno, y luego tiene Arista Diasmar Que a mí me gusta un poco Bastante Que llega el Rey Brujo Montado a caballo Con la Corona 315-3 O sea Ha pagado voluntad, poder y destino Para tenerlo Bastante crecido Lleva un estandarte Orcos Y dos Espíritus de los Muertos Luego lleva Gulabar con orcos básicos Y dos tubularios Con orcos normales Con escudo Y luego por acabar Ha metido un capitán Que a mí también me gusta mucho El capitán en guargo Porque se pone bastante bien Esta extra tiene 41 a mini Y va a 7 a 29 O sea, que les cobra un punto Os estamos regalando puntos Por todas Ya lo veo ya Luego no llenaréis No llenamos Bueno chicos Pues como podéis ver 16 listas Variaditas Hemos intentado no repetir De hecho la anécdota Que queríamos decir Quique Quique Se haya puesto el rey brujo En las dos listas Y le dijimos Quique tío Varia un poco Porque si no No tiene gracia Entonces él decía Que si magia no sale de casa Le dije Pues sal de casa sin magia Por favor Entonces dijo Vale pues hago una araña Y pues araña Y ya está Bueno hay alguna legión legendaria Que bueno la de Araigua La de Bosque Negro Es legendaria La de Lucas Es legendaria Y después la de muerte De los que hay Son tres legendarias Creo que por lo menos Hay tres Creo que ya está Sí porque las mianas Son legendarias Sí Así pasando por encima Creo que solamente Son legendarias Pues bueno Jimmy Ahora vamos a empezar A ver un momentito ¿Quieres que tiremos el dado ya? No mira Lo vamos a grabar Quiero que la gente lo vea Que lo vea Perfecto Vamos a grabar rápido al lado Y a ver a quién enviamos al pie del territorio Bueno, capitán Quiero primero que se vea exactamente Aquí lo importante Es que al final Todos somos amigos Ya no somos amigos Vamos a tirar a alguien de la iniciativa Vale, capitán de la luz Entonces, hemos hablado ya Quiero que lo digas, que los dos estamos de acuerdo Para que luego no haya un rollo Firmamos aquí en el contrato que ahora va a ser Tirar a la iniciativa y luego ya, si la tiene Vicente ahora Yo la atenderé después Exactamente, como son ocho regiones, se alterará Entonces, ¿quién la saque ahora? En la segunda región Empezará él, tercera el otro Y lo dejamos aquí grabado Para que nuestros compañeros de equipo Entonces, Jimmy, dado en mesa Tú ya tienes el uno marcado, por lo que veo Porque uno no lleva veneno Vale, entonces, primer territorio, Mordor A ver quién empieza mandando a sus guerreros en Mordor Vale, una, dos, tres ¡Uy! ¡Uno! Sí, por un dos, eh Muy bien Empiezo yo mandando ¿Quién quieres mandar? Muy bien, muy bien ¿Habéis visto la iniciativa? Sí, ya habéis visto toda la presentación Habéis visto todo cómo va Y hemos tenido iniciativa, correcto Y ha ganado él Así que tú mandas a tu primera víctima A defender o a conquistar Mordor Vale, no sé si lo hemos comentado Pero lo voy a decir porque Vamos a intentar que sea así Hemos dicho que cada uno tiene dos ejércitos Vale, es decir, 16 ejércitos Vamos a hacer posible que todos estos ejércitos se vean Vale, es decir Queremos que todos se vean No vamos a hacer lo típico de No, pues yo juego con Feudos Luego juego con Feudos Luego juego con Feudos No, no, o sea Cada partida va a ir cambiando Vamos a ir cambiando Una partida, por ejemplo, con Mordor Una partida, por ejemplo, con Isengard Una partida con Talos Que no sea amigo O sea, todo Mordor Sí, sí Lo digo para que lo tengáis claro Que vamos a intentar que sea parejo Es decir, si yo voy a jugar Dos partidas con Isengard Pues, perdón Tú vas a jugar dos con Isengard Y también tienes que jugar dos con los otros Claro, pero lo bonito sería Que juegues al terreno O sea, si vas a jugar con Isengard Sí, pero Que tu rival diga Hostia, se juega la partida anterior con Isengard Porque va a haber un momento Que ya se agarraría Claro, claro, claro Ahí está el asunto Entonces, bueno chicos Después de esto Tengo yo la iniciativa ¿Vale? Y estamos en Mordor ¿Vale? Vamos a empezar en Mordor Con el ojo de Sabron Ahí mirando Vale, primera partida Yo ¿A quién vas a mandar? Creo que es importante Capitán del equipo Legión Que todo capitán Todo general Todo comandante De ejemplo Entonces voy a empezar yo Con la primera partida Me parece estupendo O sea, te mandas tú mismo, ¿no? Me mando a mí mismo Pues liderar con el ejemplo Voy a ir yo para liderar con el ejemplo Que mis soldados vean lo que Lo que no sabemos Como bien hemos dicho Es lo que vamos a enviar Es que vamos a ir Porque yo te puedo ir con enanos O te puedo ir con feudos Yo te puedo ir con Isengard O te puedo ir con legión de azotilladas Y cazadores Yo sé que me vas a ir Con algo, voy a ir con algo Bueno, segundo a enviar Vale, segundo No sabes con quién muera ir No tienes ni idea Sí que sé con quién va a ir Mira, lo voy a apuntar En un papelito Y os lo voy a enseñar Mira, me te lo dejo Bueno, va Segundo rival Vale, segundo rival A ver, me quedan estos tres Te queda Lucas Te queda Chimo y Víctor Chimo y Víctor Vale A ver, es que es muy importante Que mandes Porque claro Si te aseguran las dos primeras Piensa en el bonus Ya estás Digamos yendo más tranquilo Para la tercera Tú piensa en el bonus Salones contra Arañas O Ando ¿Vale? Y por último Este está chulo Sí, sí Vale Y por último Quien no juega ahora Jugará después Voy a mandar a Víctor Víctor La leyenda La leyenda de Víctor Con una estrellita de Champions Vamos a ver si nuestro compañero MetaGolfinder Le arranca la estrellita del pecho Y ahí puede ser Como bien hemos dicho O Enanos o Rivendel Contra O Trasgos o Moria O sea Sí, sí O Trasgos o Trasgos De un color o de otro Bueno Jimmy Dicho esto Buena suerte Vamos a volver a cogernos a mano Por quinta vez en este vídeo Por lo menos Por lo menos Pero bueno Ya sabes que Yo creo que si nos ponemos ahora en serio Podemos hasta jugarla ahora No, ahora tenemos Otra manera Imaginais porque no me he traído las nubes Yo tampoco Pero Porque no sabes cuáles me voy a traer Te vas a traer a raro Yo voy a decir una cosa Me voy a dejar las dos aquí Y te dejaré elegir Como vivo a 30 segundos Me da igual Dices ahí que me he equivocado de ejército ¿No? Y te vas a poner el ejército Bueno Ya veremos De todas maneras Si queréis que Bueno Uno de los dos Puedes dejarlo en los comentarios Y decir Yo creo que Jimmy juegue con Eishengal Yo creo que Vicente juegue con Claro Aquí hay piques O si queréis que Lucas juegue Saque su peor neal Pues también lo podéis comentar O que quien quiere saque sus arañas Dejarlo en los comentarios Y a lo mejor Os escuchamos O sea Los dioses ven ahí Mucho Mordor Mucho Eishengal Mucho tal Y decimos Si la gente quiere esto Pues le vamos a dar Pues bueno chicos Yo creo que Comentad Formato nuevo Yo creo que va a estar mucho Nosotros ocho Los ocho jugadores Sí, sí Estamos muy motivados Y con mucha ilusión Va a estar muy divertido Y además el rey de este De a quien mando ahora A quien no mando A quien me guardo A quien tal Eso está guay O sea Ya en el momento Que estábamos haciendo las listas Y generando los ejércitos Estaba guay Pero ahora que esto ya empieza Esto va a ser Va a ser la hostia Así que Y nada Recordad Como no ha jugado de tu equipo Juan Juan Tiene en el mío Chimo En la siguiente ronda Van a jugar según En la siguiente ronda El siguiente torrio Van a jugar No sabremos En cual de las tres posiciones jugarás Y en primera, segunda o tercera partida Y el ejército por supuesto Lo elegirá No da igual Yo descanso A lo mejor dependiendo De donde como estés Después de la paliza Puede ser Pobrecito Bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Dar like, compartir Y ya sabéis Dejadnos en los comentarios En el ejército que queréis Que jueguen la partida Muy bien Pues nada Hasta luego Hasta luego